En primer lugar, lo que nosotros vemos son que en el análisis se evidencian, entre otras, dos grandes importantes maniobras que buscan lisa y llanamente burlar la ley, burlar el objetivo de la ley, burlar el cumplimiento de la ley, simular cumplir la ley, en muchos casos la ley hay que cumplirla, no hay que simular cumplirla, y lo que busca en definitiva es seguir sosteniendo su posición dominante, seguir sosteniendo esa posición, por lo tanto no garantizando el espíritu de la ley, que es que haya absoluta independencia entre las distintas empresas y el mundo de la comunicación audiovisual, insisto, para garantizar la libertad de expresión, la pluralidad y la diversidad. En el marco de la propuesta de adecuación, el Grupo Clarín nunca declaró la existencia de estas sociedades constituidas en los últimos 40 años. Básicamente, no lo declara porque no podría, porque es absolutamente incompatible y porque ellos mismos reconocen que tienen que ser independientes y no lo son. Y manifestó entonces, cuando presentó su plan de adecuación, que esas seis unidades iban a ser absolutamente independientes entre sí. Bueno, quedó absolutamente claro y quedó absolutamente demostrado que nada de eso es cierto, que tienen vínculos cruzados por todos lados, que tienen vínculos comerciales, empresariales, que tienen intereses cruzados con los estudios de los fideicomisos, pero también con las sociedades comerciales que hemos descripto, que tienen sociedades en Panamá, en Estados Unidos, en Nueva Zelanda, en la Argentina, que son una gran sociedad todos. Yo creo que esto tiene que ver con el grado de impunidad brutal que tuvieron durante décadas. Esa impunidad que se acabó el 25 de mayo del 2003. La maniobra 2, ¿qué es? El nivel de condicionamiento que le ponen a los supuestos compradores. Básicamente, esto es una venta absolutamente condicionada para conservar el control, por lo tanto, no es venta. Básicamente, para que se entienda, yo vendo tal cosa, pongo tal nivel de condicionamiento que mantengo el control. La base de que si yo compro algo o alguien vende algo, es que esa persona que lo compró dispone de eso. Lo que estamos haciendo nosotros ahora es decirles, señores, ustedes se están burlando de la ley, se están burlando de los objetivos y de la esencia de la ley, están queriendo hacer una vez más trampa, no pierden las mañas y el Estado está obligado a hacer cumplir la ley. Lo que el plan de adecuación voluntaria establece es un criterio, vos lo propones y vos elegís a quién le vendés. Ahora tenés que vender de verdad y tenés que hacerlo legalmente. Lo que el grupo Clarín no quiere hacer legalmente es lo que el Estado sí tiene que garantizar que se haga legalmente. Entonces, los compradores de las unidades que ellos dividieron sus fondos aprobados tienen que cumplir las condiciones que la ley establece y el Estado va a garantizar que los nuevos titulares de las nuevas empresas sean los que corresponden, sean los que cumplan la ley y que cumplan estrictamente con todos los requisitos. Lo que ellos quieren hacer es ilegal, lo que nosotros queremos hacer es absolutamente legal. En ese sentido, lo que nosotros estamos planteando después de todo este estudio es que hoy, que hay directorio a las 5 de la tarde, que se reúne el directorio del AFCA, vamos a llevar toda esta documentación, que son el fruto del estudio de las áreas técnicas jurídicas del AFCA, con los dictámenes correspondientes para poner a consideración del directorio el fin de la adecuación voluntaria e el inicio de la adecuación de oficio. Para darle cumplimiento a la ley y para que esta ley de la democracia se aplique como corresponde y para garantizarle al conjunto de los argentinos y argentinas la democratización del mundo de la comunicación, para que estén todas, absolutamente todas las voces, las que nos gustan, las que no, las que estamos de acuerdo, las que no, absolutamente todos, porque el espíritu y la esencia de la ley es garantizar absoluta libertad de expresión, absoluta pluralidad, absoluta diversidad y que el conjunto de voces, miradas y expresiones de nuestro pueblo pueda ocupar el centro de la escena pública.